8.11 y cambiamos de noticias porque la Policía Nacional sin duda hizo historia con la designación de una mujer como comandante de la Metropolitana. Se trata de la Brigadier General Sandra Patricia Hernández. ¿Qué le dijo la oficial en ese primer contacto con los medios, Tatiana? Mire, la Brigadier General Hernández manifestó que este es el mayor reto al que se enfrenta en el marco de su carrera profesional. Ella es la Brigadier General Sandra Patricia Hernández Garzón, nueva comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Que tienen detrás de este uniforme no solo una general, sino también tienen una mamá, una esposa, una ciudadana más. Nos hemos preparado por más de 32 años para asumir este reto. No pensé que fuera la Metropolitana de Bogotá, pero la recibo con gran orgullo y con una gran responsabilidad social. Porque sé que Bogotá lo necesita y estaba en moda de tener por primera vez una mujer comandante general. La mujer es oriunda de la capital del país y ha comandado varias unidades en Colombia. Me siento muy grata y honrada. No dejo de insistir en que nosotros nos hemos preparado igual que los hombres para servir y para hacer de manera profesional nuestro trabajo. Para mí es un honor recibir la Metropolitana de Bogotá, siendo oriunda de Bogotá, habiéndome desempeñado ya en la parte operacional como comandante de unidades operativas, como la Metropolitana de Manizales en el año 2019 y este año como comandante de región cafetera. Reconoció que Bogotá es el mayor reto de su carrera. Creería que es el más difícil, pero también ha sido un sueño que en algún momento de mi vida tuve. Cuando fui mayor de la policía, trabajé cinco años en la Metropolitana de Bogotá. Quiere decir que tuve una buena escuela. Hoy se convierte en un reto importante, más cuando el país lo necesita. El homicidio y el hurto son los delitos que la general sabe que no dan tregua en la ciudad. Bueno, el esfuerzo hay que enfocarlo según ese clamor del ciudadano y de la seguridad urbana. Es esas manifestaciones que resienten más al ciudadano. El hurto callejero, seguramente el atraco a mano alzada, llámese arma blanca, arma de fuego. Además, anunció refuerzo en las estrategias enfocadas a la protección de la mujer. Ya como mujer, pues tengo esa responsabilidad en ayudar a reducir este delito, especialmente que afecta a las mujeres, como el feminicidio. Sabemos que para el Día de las Madres, lamentablemente, pese a que se presentó una reducción importante de los homicidios, pues se presentó el caso del feminicidio en Unicentro. Se espera que la próxima semana la nueva comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá se reúna con la alcaldesa mayor Claudia López en el marco del empalme que se hace en la ciudad.